Me estoy empezando a conocer desde cero Siento que empiezo a crecer de nuevo No le tenía miedo a nada más que a mí Y les mentí Ahora puedo decir cuál es mi deseo Deseo, deseo Ahora quiero gritar cuál es mi deseo Deseo, deseo Me gusta ver el agua hervir Me encanta cuando un día aparecen mil Un desierto ardiendo Me quedo desnuda Se rompe lo que fui Un desierto ardiendo Me quedo desnuda No duele pero asusta No le tenía miedo a nada más que a mí Y me mentí Ahora puedo decir cuál es mi deseo Deseo, deseo Ahora quiero gritar cuál es mi deseo Deseo, deseo Deseo, deseo Deseo, deseo Gracias por ver el video